100% Caracas, presenta, a partir de este instante, Changa, mixeando los temas que sonaron en el 2002, 2003, 2004, 2005, muy bien, activando los CD Players, ok, todo listo, comienza de esta manera. No te rompas el coco, y no busques más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colócate unos de esos que sonaron en el 2002, 2003, mezclando y musicalizando, Walter, el DJ Project, con su display, ritual, ritual. ¿Recuerdas esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Cartelúo, 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 cartelúo. Déjate invadir por la magia de Ritual Display. DJ Warren, el alucinante. Música Al control de los Denon 3500, Walter, el DJ Proyect. Música Al control de los Denon 3500, Walter. Agora eu quero ver quem não gritar, opa, e no salão eu quero ver você rodar, rodar. Música 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 Transportándote a outro nível. Walter, el DJ Proyect. Música 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 Echala a gusto Echala a gusto Temas rudos Echala a gusto 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 ¡Saturado! Ritual Display ¡Saturado! 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 ¿Puedo ir a coal? ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Warren, el alucinante. E-express. 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 El DJ Imposible de clonar Walter El DJ Project El DJ Project El DJ Project ¡Gracias! DJ Warren, el alucinante, deslumbrante 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 Ladies and gentlemen El alucinante, deslumbrante El alucinante, deslumbrante El alucinante, deslumbrante El alucinante, deslumbrante Ritual display El alucinante, deslumbrante El alucinante, deslumbrante El alucinante, deslumbrante Solo escucha Solo escucha Trail thzymbrante El alucinante, deslumbrante El alucinante, deslumbrante El alucinante, deslumbrante Grill печde ¡D outra questão! Lo que siempre te ha impresionado Su estilo único Quizá digo verdad Puedes tocarme Parece que se le pasó la mano Impresionante ¡Suscríbete! Ahora que copien Si quieren Parece que se le pasó la mano ¡Suscríbete! 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 24, 273, 452, bulata, 0424, 273, 4052, bulata, bulata, si estoy durmiendo o en una rumba, déjame el mensaje por el 0412, 363, 9074, 0412, 363, 9074, bulata, 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 bul Y que lo bañen, por favor.